Jamás podré olvidar la noche que te besé Estas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá Tú fuiste buena al pensar que yo a ti te amaba ya Estas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá No sé por qué tan rápido de ti, por qué me ilusioné, por qué te conocí Si no eras para mí, el mundo gira y gira y cuando gires chico quizá nos encontremos Entonces tú sabrás, la vida es un sueño en donde al despertar Te encuentras el final y el comienzo para amar Jamás podré olvidar la noche que te besé Estas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá No sé por qué tan rápido de ti Y por qué me ilusioné, por qué te conocí, si no eras para mí El mundo gira y gira y cuando gires chico quizá nos encontremos Entonces tú sabrás, la vida es un sueño en donde al despertar Te encuentras el final y el comienzo para amar Jamás podré olvidar la noche que te besé Estas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá Es el tiempo quien después dirá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!